Una alpaca, tururú turú, una alpaca, tururú turú, una alpaca, dos alpacas, tururú turú, dos alpacas, tururú turú, dos alpacas, tres alpacas, tururú turú, tres alpacas, tururú turú, cuatro alpacas, tururú turú, Cuatro alpacas Cuatro alpacas Cuatro alpacas Cinco alpacas Cinco alpacas Cinco alpacas Cinco alpacas ¿Ya están contentos? Y recuerden, las alpacas no son llamas